Loco Torbellino ¿Qué ley brutal me sentenció a llevar este dolor acobardado en el silencio? Si oigo que me nombran y me nombran tus recuerdos la sombra de una canción ¿Cuánto daría por saber cantar toda la pena de mi corazón? Para decirte con mi canto que aquel ayer debe volver Pero no puedo y voy buscándote con una pausa de resignación Para formar nuestra casita con tus cuitas y mis cuitas con todo nuestro amor Rabia de ir rodando y esperando que retornes llorando todo el ayer Siento por el cruento fuego lento que sea viva sediento de tu querer ¿Por qué no ilvanes de dolor mi voz si me revuelco en un rincón del pensamiento Y hace mi esperanza de agua mansa que suaviza la farsa de la ilusión ¿Cuánto daría por saber cantar toda la pena de mi corazón? Para decirte con mi canto que aquel ayer debe volver Pero no puedo y voy buscándote con una pausa de resignación Para formar nuestra casita con tus cuitas y mis cuitas con todo nuestro amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video